¿Qué es lo que se ha alcanzado? Creo que ha sido muy bueno. Ahora el reto es implementar todos estos objetivos que se han puesto los países, de tal manera que no se quede en un mero discurso, sino que efectivamente se convierta en políticas públicas a nivel nacional que logren esos objetivos. ¿Qué es lo que se ha alcanzado? Bueno, eso tendrá que hacerse a nivel de cada país. Hay órganos reguladores que requieren actualizar sus competencias, sus facultades para que puedan implementar de una manera adecuada estos objetivos. Hay otros países en los que esto ya es una realidad, pero esto es algo que sí cambia de país a país. Lo que sí sale fortalecido es este compromiso internacional. Y ahora sí, vuelvo a insistir, le corresponde a cada país hacerlo, adecuarlo a las condiciones en las que se encuentra su armado institucional, su arquitectura institucional, su arquitectura legal. Habrá países que tendrán que hacer más, otros países que ya tienen un camino recorrido. Afortunadamente, México había tomado un papel proactivo en este tema. Incluso con una discusión interna importante, naturalmente el sector productivo con las preocupaciones concernientes al impacto que puede tener todas estas políticas en términos de la competitividad, en términos de los precios. Pero también consiéntese que esto no solamente representa costos, sino también puede representar oportunidades hasta de negocio para este sector. Y que aquí hay ventajas para los países que se mueven primero, porque además se concientizan rápidamente al sector industrial que es importante tomar medidas que se pueden aprovechar, insisto, como negocio, o que pueden ayudar a que el proceso productivo sea cada vez más eficiente. ¿Qué es el proceso productivo? No, ya hay resultados concretos. Ha sido una reforma que en términos de implementación se ha llevado a cabo bastante rápido. Yo diría que con tiempos récord. El hecho de que a dos años de la reforma se han efectuado tres licitaciones de bloques petroleros, el hecho de que ya estemos con un mercado eléctrico que empezó operaciones la semana pasada, pues habla de la rapidez con la que se están dando estos cambios. Habla de resultados concretos. El grueso de la regulación ya está lista. Hay algunas cosas que todavía terminaron de hacerse durante este 2016, pero los instrumentos fundamentales ya se encuentran listos y operando, lo cual habla, insisto, de que hay una implementación bastante veloz. ¿Qué es el proceso productivo? Los fotovoltaicos han ido creciendo a tasas impresionantes, pero también, por otra parte, los nuevos mecanismos que se contemplan desde la ley y ahora en los instrumentos regulatorios, los certificados de energía limpia, ayudarán a que se puedan cumplir las metas que México ya se había puesto antes de la COP21 para poder tener un sector energético cada vez más limpio. ¿Qué es el proceso productivo? Por una parte, certidumbre a las inversiones. Yo creo que muchos de estos temas se pueden desarrollar por el sector privado, pero como es natural en el sector energético, en donde los plazos de maduración son largos, se requieren de instrumentos que le den viabilidad. Entonces, las reglas son fundamentales, los mecanismos de financiamiento estarán asociados a estas reglas. Entonces, en la medida que se puedan desarrollar esquemas en los que los contratos sean de largo plazo, en los que se permita reducir el riesgo, creo que esto avanzará muy rápido. Son fundamentales el hecho de que haya momentos de encuentro entre la industria, la academia, los hacedores de política pública, los reguladores, es fundamental. El cambio en el sector energético es un cambio que tiene que ser producto del diálogo, tiene que ser un cambio consciente, tiene que ser un cambio en donde se escuchen las distintas opiniones, en donde se entiendan las preocupaciones de cada una de las partes. Solamente en este diálogo abierto es posible avanzar rápido. Ciertamente algunas decisiones a veces serán difíciles de tomar, pero entendiendo los puntos de vista de todos, creo que la implementación puede ser mucho mejor.